¡Suscríbete al canal! Los costarricenses eligieron a sus gobiernos municipales, por tanto creo que hoy es un buen día para hablar de lo que hace el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, el IFAM, para darle a usted y a su comunidad bienestar y calidad de vida en cada cantón y distrito de Costa Rica. Esto a través de los gobiernos locales, esas mismas personas que hoy usted eligió para trabajar en su comunidad. El IFAM financia proyectos de todo tipo en sus comunidades, obras como construcción de carreteras o puentes en zonas rurales, o el mantenimiento vial de muchas de las calles en todo el país. También la compra de equipo y maquinaria pesada de todo tipo, trabajando en conjunto, en equipo, para que todo ese bienestar llegue a usted tal como lo estamos planificando. En los casi 20 meses de nuestra administración, se han invertido más de 29 mil millones de colones en muchos cantones de nuestro país. Por eso, le pido al señor Jorge Ocampo, presidente ejecutivo del IFAM, que les cuente todo lo que ha hecho el país, su comunidad, con esos recursos. Muchas gracias, señor presidente. Como usted conoce, los gobiernos locales son la razón de ser de nuestra institución. Hemos invertido casi 30 mil millones de colones en proyectos de financiamiento para 19 gobiernos locales, entre los que se encuentran Matina, Esparza, Jiménez, Paraíso, Talamanca, Upala, Oriamuno, Dota, Siquirres, Puriscal, Quepos, Pocosí, San Mateo, San Rafael, Garavito y Corredores. Para ayudarlos a mejorar la red vial cantonal, la compra de maquinaria y la instalación de nueva infraestructura, entre otros proyectos. En este gobierno, hemos capacitado a más de 9 mil 300 funcionarios municipales de 90 gobiernos locales. Posterior al proceso electoral municipal, tenemos el reto de capacitar a todas las nuevas autoridades municipales y de acompañar en forma efectiva en la consolidación de los gobiernos locales de los dos nuevos cantones, Monteverde y Puerto Jiménez. Adicionalmente, en conjunto con Mideplan y el MIVA, hemos conseguido los recursos para donar 15 planes reguladores a los cantones que, basados en diversos criterios técnicos, no cuentan con la capacidad ni los recursos disponibles para elaborar esta herramienta clave en la planificación territorial. Hemos invertido más de 3 mil millones de colones en proyectos de transformación tecnológica a través de IFAN Infinito, que es una nube de soluciones digitales para la administración municipal. En resumen, el IFAN ha demostrado ser un actor clave en el fortalecimiento del régimen municipal, la eficiencia en la gestión de recursos, el impulso económico local y la mejora continua de la calidad de vida de los ciudadanos de cada cantono. Como nuestro lema lo dice, seguiremos dejando huella. Costa Ricenses, el IFAN está haciendo un gran trabajo para que cada una de las municipalidades tenga éxito, donde haya un gobierno municipal que quiera hacer las cosas bien y honradamente. Hoy felicito a las nuevas autoridades municipales electas por el pueblo. Les deseo los mejores éxitos y les comparto el compromiso del gobierno de la república de trabajar unidos por el beneficio de la parcia. Cuenten que desde el gobierno de la república, específicamente desde el IFAN, tendrán un aliado confiable, responsable y que lo único que quiere es el bienestar de la mayor cantidad de personas. Compatriotas, feliz descanso, buenas noches a todos y que Dios les bendiga. Gracias. Costa Rica tiene un firme propósito, que la próxima generación crezca en un país mejor.